No quiero hablar nada de Rey Vargas. No sé, te digo que me preguntan si vi la pelea, no la vi. Me quedé viendo un partido de fútbol y no vi la pelea. Y no quiero seguir viendo sus peleas. O sea, se acabó la relación y se acabó todo. Punto final. No quise verla porque no quiero someterme a los memes y a todo lo que dicen de él. No me afecta, pero no me interesa. Bueno, simplemente se acabó la relación y punto final. Cuando hablé con él para terminar la relación, lo hice con mucho respeto. Y esperé que él hubiera seguido siendo igual. Sin embargo, empezó a hablar muchas cosas que no están dentro de lo que dicen. Porque siempre tuvo atención en el gimnasio. Se le vendaban sus puños cuando llegaba especialmente a él. Ni Juan Manuel Márquez fue tan atendido y especialmente. Un gran peleador. Como este, era muy exigente, pero siempre fue respetado igual que todos. Pero después de haber hablado con él, tengo la grabación de... No hablé, sino le mandé un mensaje para no hablar con él. Diciéndole que... Ahorita te repito lo mismo. Como que el 23 de septiembre del año tal, automáticamente dejo de ser tu entrenador. Y me habló varias veces, pero por salud mental ya no le contesté. Eso fue todo. Sí lo he tratado. Lo tratamos bien en el gimnasio. Lo seguimos tratando con respeto. Sigo considerando... Lo sigo considerando un buen peleador con un estilo difícil. Conmigo todo tuvo su primera pelea de cuatro rounds hasta ser lo campeón del mundo. De peso super gallo y luego campeón mundial de peso pluma. Y ahí le pusimos punto final al trabajo. Sin groserías. Han escrito muchas cosas, pero yo sigo pensando que siempre se le tuvo respeto y atención en el gimnasio. Y ya habla muchas cosas él que me apena un poco. No esperaba de él. No me molesta. No me molesta porque los hechos hablan. Tuvo cinco defensas del título mundial, aparte que lo llevé a Inglaterra a ganar el campeonato del mundo. Y te repito, los hechos hablan. Ahí lo llevé. Cuando yo me retiré en la primera pelea, pierde. Y yo le decía, desde el punto que le dije yo, dejo de ser tu entrenador y espero que tengas éxito, que sigas bien, pórtate bien, entrena bien. Ya es su problema. Gracias.